bienvenido a nuestro programa barómetro deportivo aquí te contamos todas las noticias del ámbito deportivo en tan solo cinco minutos vamos a empezar con esta jugada insólita con dos aos en la entrada Javier Baez con esta rodada a la tercera base que tira un poco después de la primera base aquí podemos ver como el ángulo aplica un hechizo al primera base Will Craig para que en vez de pisar la base y acabar la entrada este proceda a perseguirlo y así causar el caos que permite que los clubs anoten un curioso dato de esta jugada es que la carrera no hubiera contado si Baez hubiera sido puesto out en el segundo tiro el del catch a la primera base ya que una de las reglas dice que si el bateador corredor es puesto a una inicial la carrera no sube el marcador respecto a la jugada David Ross el mayor de los Cubs dijo que Javier es así como sea que le llames SWAG o Béisbol IQ él juega béisbol como un niño y por eso es amado por la fanaticada el nativo de Bayamón Puerto Rico expresó que él solo improvisó en el momento yo reacciono muy rápido y soy muy bueno poniendo out a los jugadores y no dejando que me pongan out a mí en otro partido de la cartelera de la cartelera los Milwaukee Brewers vencieron seis por cinco en entradas extras a los padres por los Brewers el dominicano Willy Adames sonó su primer bola secas con la cazaque de los cerveceros y el sexto de la campaña este palo tuvo una distancia de 427 pies por el lado de los padres Fernando Tatis Jr. tuvo gran desempeño en el hice de tres tos con doble dos carreras anotadas y dos RBIs una buena noticia para el conjunto de San Diego es que Manny Machado el ministro volvería hoy viernes en el partidazo contra los Astros en el Mino Mike Park de Houston seguimos con la doble jornada de los Azulejos y Yankees los Azulejos se llevaron el primer partido 2 por 0 con una magistral labor monticular del debutante Alec Manoa que en seis entradas solo permitió dos hits, recetó siete ponches y se llevó a la victoria las dos carreras llegaron vía home run back to back por Marco Simeon y Bobby Shett en el segundo partido los bombarderos del bronce llevaron la mejor parte a ganar 5 por 3 la ofensiva fue encabezada por Aaron Josh que sonó más bien hace dos carreras y Gary Sánchez el crank que espanó home run solitario con una distancia descomunal de 444 pies por el conjunto perdedor Bobby Shett volvió a sonar cuadrangular uno de tres carreras y el once en su cuenta personal siguiendo con la MLB los White Sox vencieron 5 por 1 en los Orioles por los media blancas y el mismo Mercedes batió de 4-2 con home run, carrera anotada y tres RBIs este tablazo salió a una velocidad de 116.8 millas por hora siendo el contacto más fuerte por un jugador del conjunto del sur de Chicago desde el 2015 el Terminator llega a 7 por 1 en la campaña y aumenta su promedio a 340 manteniéndose así líder en la liga americana en cuanto al mejor bono sexto del mundo los Milwaukee Bucks pusieron la serie 3-0 al aplastar 113 por 84 los Miami Heat esta serie está prácticamente sentenciada y el Heat buscó no ser barrido por primera vez desde la temporada 2006-2007 cuando sucumbieron en 4 encuentros ante los Chicago Bulls los más destacados por los Bucks fueron Drew Holiday con doble doble de 19 puntos y 2 asistencias y Giannis el Greek Freak que también terminó con doble doble de 17 puntos y 17 rebotes en el segundo partido del día los Lakers se fueron arriba 2-1 frente a los Phoenix Suns Anthony Davis tuvo una increíble actuación con 34 puntos y 11 rebotes mientras que Lebron James, el King finalizó con 21 puntos y repartió nuevas asistencias en el último partido de la cartelera los Nuggets se fueron adelante en la serie 2-1 al derrotar 120 por 115 a los Portland Play Racers el jugador más notable por Denver fue el candidato a MVP Nikola Jokic que finalizó con un línea de 36 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias por otra parte, el fútbol cerrará con broche de oro mañana con la final de la Champions League entre el Manchester City y el Chelsea el City es el favorito para llevarse el título ya que es el equipo que llega más en forma y ya está echado con la Premier League y la Copa de la Liga en Inglaterra mientras que el Chelsea viene a perder la FA Cup los jugadores claves por el City son los atacantes Phil Foden y Riyad Mahrez y el mediocampista Kevin De Bruyne en el caso del Chelsea el equipo dependerá de buenas actuaciones del atacante Mason Mount y los mediocampistas Sengoro Kanté y Jorginho bueno, hasta aquí la emisión de Barómetro Deportivo no olvides suscribirte y dejar tu like see you tomorrow